Al día de hoy existen 260 mil demandas en contra del Estado colombiano que cuestan unos 408 billones de pesos. Para recopilar el total de estos procesos judiciales, el Ministerio de Justicia desarrolló la iniciativa de Sistema Único de Información Litigiosa Estatal, Litigob. En esa materia se ha avanzado considerablemente, inclusive hemos superado las expectativas y las metas que se habían planteado respecto de unificar toda la información para saber exactamente en qué está. La meta para el 2014 es integrar en el sistema a las 228 entidades que hay en el país. Además, como parte del Plan Vive Digital, se implementará el sistema de información arbitral para conocer el estado de los procesos en los centros de arbitramento y se creará el sistema de información interinstitucional de justicia y paz. Se han venido desarrollando con el propósito de incorporar todas las ventajas de la sistematización, de la tecnología, del mundo moderno, de la información, de la recopilación de información y de las bases de datos a los temas relacionados con justicia. Por último, el Sistema Único de Información Normativa, SUIN, que ya está en funcionamiento, permite a la ciudadanía consultar alrededor de 20.000 normas y se espera incluir el 100% en el año 2014.